Ya está con nosotros George López y vamos a hablar acerca de su personaje en Walking with Herb. George, gracias por este tiempo, por esta oportunidad. ¿Cómo fue tu preparación para este personaje tan divino? Divino, sí. Quiero decir, el poder de trabajar con el nivel de actores en este proyecto y tener en cuenta que la mayoría del público, ni ellos, me ven como un actor dramático. Pero creo que logramos que, al ver la película, olvidas que soy yo quien está ahí y que están los ingredientes que hacen de esa una actuación digna de decir que vale la pena ver. Y si no lo hubiese logrado desde el principio, no iba a funcionar al final. Así que fui afortunado de haber trabajado junto a tan buen actor como es Edward. Él y yo nos reunimos como un mes antes de filmar. Todos los días, todo el día por ese mes. Y los primeros días yo decía, no, esto va a ser horrible, desde los ensayos. Y mientras más trabajaba con él, entendía que estaba recibiendo una lección de un actor. Y que no muchos tienen la fortuna de lograr esas lecciones y no creo que lo hubiese podido hacer tan bien si no fuera por ese mes de ensayos de 10 horas por día. Creo que ese tipo es lo máximo. Sí, notamos que ustedes lograron un vínculo increíble. Ahora, la película es inspiracional, basada en la fe. ¿Cuán importante es producir, hacer este tipo de película durante una pandemia global? Sí, en realidad la filmamos antes de la pandemia. Pero creo que el hecho de que saliera en este momento del año en el que las familias en el mundo entero debían tomar la decisión de si iban a poder siquiera seguir trabajando y cuando la mayoría no estaban trabajando y necesitaban proveer para ellos. Es una decisión muy difícil para todos. Y creo que la película salió en el momento perfecto en el que las personas no se pueden cerrar a mensajes y están dispuestos a ver algo bueno y leer algo bueno o ser capaces de hacer algo bueno. Y creo que tal vez antes de ese año todos estábamos como que queríamos que nos dejaran solos pero ahora nos dimos cuenta de que no podemos sobrevivir solos y llegó en el tiempo en el que necesitamos vernos unos a otros de nuevo. Y por último, quiero preguntarte ¿qué lecciones toma George López sobre esta película? Personalmente, lo que George López tomaría sería que sin otras personas en tu vida y sin amor o sin ser capaces de perdonar no importa cuánto llegues a lograr si no tienes esos valores básicos no sobrevivirás. ¡Wow! ¡Magnífico! Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias.